¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Yo soy Lara Campos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy con mi primo José Emilio. ¡Sí! Y estamos aquí en Bioparque Estrella porque el día de hoy va a ser un día súper emocionante. Les vamos a dar de comer las tirafas, vamos a conocer muchos otros animales, así que no se vayan. ¡Y nos estamos congelando! ¡Sí! ¡Hace un montón de frío! ¡Les seguimos contando! ¡Oh, yeah! Estos son porcoespines y tienen unas puas atrás para defenderse. Pueden hacerles así y se les levantan todas las puas cuando tienen miedo y luego se bajan muy rápido para defenderse. ¡Es aquí! No me hagan mucho caso a lo que estoy diciendo. ¿Puede que la estés inventando? Puede que la estés inventando. Ok. Amiguitos, ahora tenemos aquí un ñandú. ¿Sí? Ñandú. Que son parecidos a las avestruces y están bien bonitas. ¡Mirad! ¿Qué es el que se me hace? ¡Hola! ¿Qué es el que me hace? ¿Por qué con cocodrilos y tortugas juntos? Porque son como de la misma familia. Pero no se comen unos a otros. No creo. Allá está, mira. Allá hay uno. Va a tener frío el pobre. Hay dos ahí. Amiguitos, estos son libres de la Patagonia. Son con negros. Son como capivaras. Parecen como entre canguros y... Capivaras. Y conejos, ¿no? Cap, vale, capitaras. ¡Un baila! ¿Te gusta el lari? Está muy bonito. ¿Lo puedo tocar? Ah, pues sí. Parece que sí te puedes tomar foto con él. Amiguitos, ahorita vamos camino al safari. Va a estar increíble. A mí me encantan los safaris. Miren, este es el mapa en donde estamos buscando algún safari. ¿Ustedes lo encontrarán? ¿A Ron? Claro, ahí dice, miren, safari, serengeti. ¡Vamos! 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 Miren, ¿ya vieron todos los animales que vamos a poder ver? Son especies protegidas. Sí. Que están creo que en peligro de extinción. ¡Vale, chiqui! ¡Vamos a ir a un carrito donde le vamos a dar de comer a las jirafas y a todos los animales! ¡Vamos! ¡Oh, sí, vamos! Aquí tenemos la comida que le vamos a dar a todos los animales. ¡Sí, vamos! ¡Oh, sí, vamos, sí, vamos, sí, vamos! ¡Vamos! El nombre de mi compañero es Alexis. ¡Aquí a hacer un pato! ¡Wow! ¡Un helado! ¡Wow! ¡Ay, mira eso! De mi lado derecho podemos encontrar y comprar en el canado Watusi para alimentarlos es arrojándoles el alimento directamente de paso hacia la boca. ¡Me mantengo la vaca! Y a tus cines, colectos ágiles, significa guerrero. Estos animalitos se nos ayudan a vivir los dos metros de punta a punta y a pesar los 50 kilogramos. Diga que hay un bebé, Lara. ¡Hay un bebé allí! ¡Hay un bebé! ¿No le dieron comida? Lara, alístenle al bebé. Muy bien, amigos, es que se muestre porque vamos a continuar. ¡Al bebé! ¡Al bebé, eso! ¿Cuál? ¡Un bebé ya de que... ¡Un bebé ya me escupí en la cara! ¡No hagan enojar a la chapa ya que las puede llegar a escupir! ¡No se escupa, dice! ¡Claro que no! Se vio con las impresiones, ¿eh? ¡Lara, lara, lara! ¡Lara! ¡Mira, él sí le dio con el volumen! ¡No, puedo hacerlo! ¡Oh, oh! ¡Oh, la tenemos demasiado cerca, amiguitos! ¡Ay, miren eso! ¡Está demasiado! ¡No le quiero dar! ¡Muy bien, amigos, están en sus lugares porque vamos a continuar! ¡Adiós! ¡Mira, linda! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué bonito! ¿Dónde está? ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Es mi papi! ¡Adiós! ¡Mapi! ¡Mapi! ¡Le quiero dar de cubrir a mi mamá! ¡No se pasa por todos los animales! ¡No se pasa por todos los animales! ¡Suscríbete! ¡Mapi! ¡Ay, ay! ¡No más se pasa por todo! ¡Mapi! ¡Ay, ay, ay! ¡Mapi! ¡Nombre, Bobby y la hembra Nyez! ¡Mamá! ¡Ten cuidado, Lara! ¡Guau! ¡Ay, mira, Lara, qué bonito es! ¡Pero qué lindo! ¿Ya dieron el tamaño de su jugo? ¡Soy bien, amigos! ¡Despídanse de la pequeña Pami! ¡Susurada! ¡Oh, sí, mira que tenía preparada de comer a la chirafa! También podemos encontrar ejemplares de la télope de cuello negro, también conocidos como la fleta de la pradera. Me siento como en la película del Rey León, en el mundo de la selva. ¡Diwaña! ¡Exacto, mamá, bicho! Y ven, vamos a ver un león que levanta a otro león. ¡Exacto! ¡Amitalo! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira eso, amiguitos! ¡Mira qué hermoso! ¡Qué increíble! ¡Qué hermoso! ¡Mira, mira! ¡Están correteando! ¿Qué es lo que está correteando? ¡Están correteando las alestruces! ¡Sí, mira! ¡Míralos, míralos! ¡Míralos, míralos! ¡Eso! ¡Mira, mi amigo! 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 ¿Qué es eso? ¡No, mi amigo! ¡Mira, mi amigo! ¡Mira, mi amigo! ¡Mira, mi amigo! ¡Y eso! ¡Eso! ¡No sé que se quiera vaciando! Aquí estamos viendo ¿No quieres? ¡Ay, no te puedo creerlo! ¡No sé que se quiera vaciando! ¡No sé que se quiera vaciando! ¡No sé que se quiera vaciando! De mi lado derecho podemos encontrar a la isla de los leones de Atlas también conocidos como leones de Bárbarí ¡Ahí está! ¡Ahí está el Rey León! Son dos o seis crías por camada. ¿Tú encuentras la comida favorita de los leones, amigos? ¿Cuál? ¡Estás divertido! Son niños que se portan a maquillaje. ¡No manches! Se llevan a cabo muchas actividades como es amamantar, defecar y aparearse. Amiguitos, estuvo increíble el safari, me encantó. Lo más divertido fueron las girafas, me babearon toda la mano. Ahora vamos a ir al río Jurásico. ¡Acompáñennos! ¡A ver, dinosaurios, güero! ¡Ahora sí, pteroscuño! ¡Ay, qué bárbaro! ¿Qué es eso? ¿Un pterodáctilo? ¡Wow! Estamos llegando a... El río Jurásico. ¡Ya puedo oír los dinosaurios! ¡Arranquemos, Larry! ¿Cómo estás? Ya están listos para ver a los dinosaurios. ¡Y comenzamos! Los dinosaurios se orbitaron en nuestro planeta de 235 millones de años. Cuando todos los continentes estaban unidos en uno solo, llamado Pankea, en la era mesozónica. ¡Wow! Estos son nuestros primeros ejemplares, se trata de una familia de Leinonychus, su nombre significa Garra Terrible y estaban emparentados con el MN de la ciudad de Mongolia. Llegaron a medir tres metros de granos con los presores de 70 milagros. O sea, se trata de un tipo de forma de un tipo de una garra de forma de un tipo de patas utilizada para desgarrar a sus presas. En medio, pueden observar una tomada con nueve huevos, si no se ven aquí, allá los dinerosos, los huevos se ponen. Esto es lo siguiente, demuestra que no esté viendo totalmente un humano. Y no se consideraba a lo largo de su ala, es el único refugio a la hora al que no podemos criticar, ¿saben por qué? Porque no tiene cola, tiene pincel. Y tiene cuadritos en el abdomen. A ver amigos, todos levanten una mano, todos, todos, levanten una mano, todos, 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 aquellos que tengan unos cuerdotes igual a estos dinosaurios. ¡Esta es mi amor! ¡Esta es increíble! ¡Eso se escupió en terreno! ¡Sí! ¡¿Y escupió?! ¡Para que los vientos son demasiado de menores! ¡Qué hace! Música Todos aquellos que no fotografiaron o graban Todos aquellos niños gatozos que no hacen tarea Y no merecen a su papá Después de algunas suegras molestas Y algunas excesas torcidas Amiguitos estuvo increíble Me encantaron los dinosaurios ¿Te gustó güero? Mucho Lo que más me gustó fue La pipí de dinosaurio Y los t-rex Y el t-rex Y el gigante dinosaurio Que estaba todo sangrado Guau A mí el que más me gustó fue el t-rex Y uno pequeñito que tenía un cuernito aquí Estuvo padre ¿no? Si me encantó vamos a la siguiente atracción Amiguitos ya venimos al deslizador Y miren Está demasiado grande yo creo que no me voy a echar Si alguno se ha hecho yo me echo ¿Cómo ves Lari? ¿Te avientas? Primero que me voy a echar A ver güero ¿qué dices? Dile a él súbete conmigo Súbete conmigo Voltea la cámara Voltea la cámara ¿Nos subimos? Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Anda Quiero que se aviente primero el güero Y si al güero le gusta y no lloro Es que yo tampoco Uy, mira, mira, mira Se ve leve, no se ve tan No sé, primero que se que al güero sea bien Se ve bastante Decente Suavecito Mi primo sí se va a aventar y yo no No, tú también Yo después Pero ahorita Tú también, pero ahorita Ay, no, qué mierda Se vean Voy a ser valiente por ustedes y por el güero ¿Qué tal estuvo, güera? Súper bueno Está muy fuerte Me despeó un poquito los dedos Pero me dijeron cómo hay que agarrarlo Ay, no, tengo miedo Clara Te toca Te toca Espera, voy a consultarlo con mi abogado Oh, yeah No, no, voy a volver a hacer cama ¿Por qué no? A mí me canto Porque se sintió horrible ¿Por qué? Porque yo sentía que iba a morir Vean mis dedos Están rojillos, ¿no? Sí Es que Tienes que agarrar esto Ajá Así Y eso es lo que te rasta un poquito Ok ¿A mí no les dio frío? No Sí ¿No? Mis ojos estaban llorando Porque iba así y el aire me entraba en los ojos ¿Qué? Yo estaba como de No vuelvo a hacer esto jamás Ay, voy a morir Pero no ¿Por qué no es así? No 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 ez No quiero, Larita. ¡Está muy alto! Pues bien, si me caigo, pues lo menos que puede pasar es que me coma un cocodrilo. Ah, bueno. ¿Y ya? ¿Y ya? Amiguitos, estoy muy emocionada. Ya me voy a subir. Esperemos que me vaya bien. ¡Uh! La verdad me gustó mucho, pero se me calzaron los brazos y me dio miedo soltarme. ¡Vamos al party! Estoy muy emocionada. ¡Galarí! No, sí, fuertísimo. ¡Gracias! ¡Grita! ¡Una, dos! ¡Grita, grita! ¡Hola, amiguitos! Pues vamos a hacerles un resumen de lo que sucedió desde que no nos vimos. Me subí al bungee, me dieron una vuelta, vi la punta de los árboles, me espanté, bajé, lloré como una desesperada, me bajé, lo superé, fuimos otra vez a un juego que nos habíamos subido de unos carritos, me encantó, fuimos al juego del subterráneo y vi una araña gigante y me dio miedo, lloré todo el camino. El punto de todo esto es, si algo les da mala espina, no se sube. Oye, pero en general esto ha estado divertido el día, ¿no? Sí, estuvo muy divertido, hace unos minutos que no estuvieron. La araña estuvo increíble, ¿a poco no? Sí, ajá. Sí. Los metimos como a un tren subterráneo. Y vi una serpiente, ¡qué divertido! ¡Qué chabagua! ¿Qué opinas, José Emilio? A ver, cuéntanos, ¿cómo ha estado el día? El subterráneo, creo, o que fue lo mejor que pude ver de miedo. Aprendimos de la minería, ¿verdad? Bueno, yo no. ¿Por qué no? No le entendí nada al mío. Ah, bueno. Yo se aprendí. Pero bueno, amiguitos, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Y bueno, pues, les mando un beso enorme y no olviden, suscríbanse al canal, denle like y compartan. Suscríbanse al canal, denle like y compartan. ¡Bye!